Hola, soy Sor Lucía Caram. Me preocupa la pobreza infantil, me preocupa que todos los niños no tengan igualdad de oportunidades. Y hoy os propongo que colaboremos con un programa muy potente que está trabajando por los niños de Sacaba en Cochabamba. MICEBI están trabajando para que los niños tengan igualdad de oportunidades. El proyecto se llama Sigamos. Tratar de que todos los niños puedan ser niños. No les robemos la infancia, sean de aquí o sean de otra parte. Yo creo que lo importante es facilitar que puedan comer, que puedan educarse, que puedan tener salud, que puedan gozar del cariño de sus padres, que puedan crecer y construir nuestro mundo para ver si entre todos hacemos un mundo más humano. Apostemos por el proyecto Sigamos de MICEBI. Entrar aquí y verlo. Y seguro que todos contribuimos a tener un mundo mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.